Fondos Unidos de Puerto Rico te invita a Bajo las Estrellas de San Juan, una velada gastronómica, filantrópica y cultural en la terraza del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Acompáñanos el viernes 3 de junio a las 7 de la noche y disfruta la música del pianista Esteban Micheo mientras compartes con los integrantes de Operación Chef y saborea sus especialidades culinarias junto a las de una variedad de restaurantes y de conocidas casas de bebidas y vinos. Además, podrás participar en una subasta silente, boletos disponibles en Fondos Unidos. Te invita. Gracias por ver el video.